Bueno amigos, esa maquinita de Piggy Banking pues no se portó muy bien, así que aquí tenemos esta de Buffalo Gold Revolution, una de las favoritas de muchos, déjenme aquí me acomodo, le metimos mil, mil dolarucos, una mileta, vamos a ver si podemos agarrar los juegos gratis, vamos a subirle el volumen para que retumbe, máxima apuesta es $4.50, vamos a ver que onda. Mira, aquí ocupamos tres de esas moneditas, amigos, si quieres dejar su like, comentar ahí para que nos traiga suerte, venga, uy, ya en la pared, aquí esta maquina te da la opción de apostar, $0.75, $0.50, $2.25, una, una, $3 dólares y te da la última opción que es $4.50, comenten abajo, cual apuesta hacen ustedes cuando juegan esta maquina y como les ha ido, una, 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 una Nos acaba de quitar 100 dólares. Así que, ya es hora. 100 dólares en dos minutos. Ay, ¿quién dijo miedo? Venga, máquina es la máxima apuesta. Aquí no se le puede cambiar la denominación. Vamos a hacer una de tres y cuatro cincuenta. Irle ahí jugando con las apuestas. Bueno, ahí se van a cambiar. Si hubiera estado aquí esto también. Venga, máquina. Tres nomás. Si no, cuatro también. Si te da cinco, me parece que te da 20 juegos. Dale, dale, dale. Ahí está, juego gratis. Bueno, ahora, déjenlo salzado acá. Permítanme. Vamos a ver. Ocupamos que caiga todo menos estos morados. Venga. Gran. Gran o Cabezas de Póppalo. Ay, fríjate. Luego, luego, luego. Ocho juegos gratis. Vamos a ver qué. Qué vamos a hacer. Dos monedas nos dan cinco juegos adicionales. Vamos a ver qué. Me cierro con... 29 dólares. Siguiente. Y ya nos trae. Siguiente. Siguiente. Y ya nos trae. Mira, maquita. Sonido. Más con unas con un centímetros adicionales. Sí. Y ya nos trae. 3 gots, más la última 46 dólares un poco su pago que pues le vamos a dar hasta los 800 a ver si podemos sacarle otro ojo gratis un saludazo ahí para todos los de Argentina Ecuador, Colombia, Chile, Puerto Rico mucho apoyo por aquellos lados México también un poco para todos los que estamos aquí en Estados Unidos también un saludazo viejones y amigas una, una dale, dale y pensé que eso iba a ser una rápida ahí viene la maquinita amigos que apenas se están metiendo a este estreno estamos aquí tratando de agarrar el Grand que está está alto está en 10 mil y pues no se le cambia la denominación así que estamos haciendo la máxima apuesta de 4.50 venga venga maquinita una más dale dale ahí está otra bueno vamos a ver esto tiene que ser esto tiene que ser ahora sí todo todo menos menos morado venga otra oportunidad ok 15 dólares venga esa está buena porque ya empezamos con dos cabezas de páfalo tenemos que colectar 15 y pueden pagar muy bien más báfalos 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 ajá vamos a empezar monedas es lo que ahorita ocupamos puras monedas el hijo de su no puede ser una no por tres no la última la última dos monedas 1.49 8 te apagó lo mismo me parece otra dale 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 suéltame esos 10 mil que te cuesta dale 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 viene viene se está apareciendo mucho pero vamos a hacer una de tres y luego ahorita una de cuatro cincuenta ok quedan para unos dos 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 tres giros más la última amigos esta máquina se llama pinball vamos a estar jugando denominación de 10 dólares y vamos a apostar 20 dólares cada jalón lo vamos a bajar a mil setecientos cincuenta no más bueno pero vamos a ir viendo vamos a ir viendo ok vamos a empezar vamos a apostar los créditos necesitamos que esta caiga aquí ahí está ahí la agarramos vamos a acá arriba nos da cuatro cuatro giros vamos a ver por favor dejen un like apoyen apoyen que por por sus likes yo he podido traerles este tipo de contenido jugando máquinas un poquito más fuerte ahora si quieren verme jugar máquinas de menos voltaje pues también comenten y yo con gusto los complazco cuatro giros ahí va la primera bola ahí son seis cientos dólares ahí están doscientos cincuenta otro doscientos cincuenta y yo creo que esto va a ser jackpot vamos a ver la última la última cien cincuenta ahí está y pues eso fue un jackpot mil doscientos cincuenta por favor de llamar a la tende vamos a cobrar este jackpot y ahorita regresamos amigos eso fue pinball aquí en el Cosmo de Las Vegas que bonita manera de terminar este video ¿no? de amarrar fuerte ahorita regresamos bueno a esta maquinita le metimos cien dólares nomás el primer jalón nos quedan setenta dólares fue el primer jalón ahí nos pagó ya ochenta en el primer giro son ochocientos dólares denominación de diez dólares nos da cinco oportunidades nos quedan tres ahí son cuatrocientos estoy haciendo jackpot mil doscientos cincuenta ¿cómo te ganaste tres pinballos? ¿qué dices? te ganaste tres pinballos ¿cómo? tengo cinco de ellos tercero te ganaste cinco shots en dos créditos te ganaste cuatro no no te ganaste ok estoy ganando $1,450 $1,450